Bueno, vamos a hacer cifrado asimetrico en Windows usando el programa ISARC Este es un programa que realmente sirve para comprimir y descomprimir pero también tiene para cifrar y descifrar archivos Entonces me lo voy a descargar Es gratis Vale, proteger el archivo con el algoritmo AES que ya veremos el algoritmo AES por encima por lo menos Vale Un archivo bastante Ligero 5 MB Entonces vamos a instalarlo Venga Vamos a ver Ya está Vamos a instalarlo Ejecutar Instalar un programa no va a ser ninguna sorpresa para nosotros ¿Vale? Si Instalamos Acepto el acuerdo Siguiente Crear un acceso rápido Instalar ¿Vale? Vamos a ver Como la verdad es que es una cosa muy fácil ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que hacer es Castellano Ok No quiero asociar los archivos por ahora No quiero, no quiero Ya lo haré ¿Vale? No No quiero donar ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es Intentar comprimir este archivo Si le doy al botón derecho Me ha puesto el ISARC Y vamos a Abrir con ISARC ¿Vale? Entonces este tipo de archivo no soportado Vamos a arrastrarlo aquí Vamos a crear un archivo nuevo En el escritorio Y lo vamos a llamar Pues Comprimido Y si no Cifrado nada más Pues comprimido no va a estar Cifrado ¿Vale? Y le vamos a añadir el archivo Hola guapo Aceptar Y ahora le vamos a poner las opciones ¿Vale? Botón derecho Pongo el archivo ¿Vale? ¿Vale? ¿No me ha pedido el volante? ¿Vale? 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 ¡No me ha pedido el volante! ¿Vale? 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 Oh my. Vengamos a quitarle, le vamos a darle a añadir, vale, este archivo la guapo, con que opciones, vale, método de archivo, sí, método de flate, encriptado, puedo ponerle a, es 128.000, y la contraseña la voy a escribir aquí, vale, no voy a decir la contraseña, le doy a ok, la tengo que introducir otra vez, ok, y ahora, archivo de archivo, story, nada más, carmeta almacenada, vale, aceptar, ok, pues nada, aquí tengo el archivo cifrado, que si lo quiero descomprimir, extraer encifrado, con el winrar, me está diciendo que para mí, porque está cifrado, lo voy a hacer con el ISARC, hay una contraseña, ok, a1b123d4guión, que he dicho la contraseña, ok, y aquí está el archivo, descifrado, si yo me intento meter aquí en este, con el sublime, un archivo que no se reconoce, además está comprimido, por estar cifrado, ok, ahí está, pues nada, ya hemos aprendido a cifrar.